Todo creyente, todo creyente, ¿qué dije? Niño, adolescente, joven, joven adulto, adulto, mayores y ancianos Todo creyente, servidores, líderes, ministros, pastores, apóstoles, profetas, megaprofetas y megapóstoles, superapóstoles Todos necesitan procurar la llenura del Espíritu Santo Lo único que le va a llevar consuelo a las masas afligidas No es una palabra ni un sermón retórico lleno de humana sabiduría hueca y vacía Lo que le va a llevar consuelo a las masas afligidas es esa palabra sazonada con la unción del Espíritu El primer beneficio es que el Espíritu Santo nos ayuda a vencer en las batallas espirituales Lucas 4.1 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán Y David fue llevado por el Espíritu al desierto Y en el desierto se le apareció el mismo diablo Y lo tentó una y otra vez Pero como quien lo llevó al desierto fue el Espíritu El Espíritu se quedó ahí para acompañarlo Y para sostenerlo Hasta que el le dijo al diablo No tentarás al Señor tu Dios Satanás Y solo a Él le servirás Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo No te estoy diciendo que no vas a tener problemas Quizás vas a tener más problemas que nunca Pero te puedo garantizar Ya yo sé quien es el vencedor Ya yo sé quien va a levantar las manos Victorioso, triunfador en medio de esa crisis Segundo lugar cuando estamos llenos del Espíritu Santo El Espíritu Santo nos ayuda a establecer orden en medio del caos Hay gente en nuestras iglesias Cuya vida es un caos En todos los sentidos Y mientras están peleando con sus fuerzas humanas Con su lógica, con su razón Nada cambia Pero cuando le das lugar al Espíritu Santo Así como dice la palabra en Génesis Y la tierra estaba desordenada, vacía Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo El Espíritu de Dios se movía Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en tu vida Sabe que es lo que sigue La voz de Dios Y entonces dijo Dios Cuando el Espíritu de Dios se mueve en tu vida Tú eres sensible a la voz de Dios Tú eres sensible a lo que Dios quiere Tú eres sensible a las órdenes A los comandos de Dios en tu vida Porque estás lleno del Espíritu Santo Porque hay una línea directa con el Padre Entonces los comandos vienen directamente Como hay un mover del Espíritu Hay una conexión con el Padre Como hay una llenura del Espíritu Somos sensibles a lo que Dios quiere decir Y entonces oigo los comandos Que traen orden a mi vida En lo familiar, en lo financiero En lo matrimonial, en lo espiritual En lo ministerial En todos los órdenes donde requiero Guianza del Espíritu El Señor trae orden Número tres Y esto es bien clave Cuando estamos llenos del Espíritu Santo Y esto es muy poderoso Quizás lo más poderoso de este sermón es esto Cuando somos llenos del Espíritu Santo Él, Él nos eleva A otra dimensión En la alabanza y la adoración No me escuchaste Cuando estamos llenos del Espíritu Él nos eleva a otra dimensión Cuando adoramos He visto gente aquí En nuestra iglesia En los dos tiempos En el tiempo de la frialdad Y en el tiempo del fuego En el tiempo de la frialdad Cantan así Casi que posan cantando Casi En el tiempo de la frialdad Están cantando Su boca está articulando Pero su mente no está aquí En el tiempo de la frialdad No hay adoración Hay canción Pero no hay adoración Y en el tiempo del fuego Solamente tienes que ver el rostro de esa persona Ese rostro está concentrado en Dios La actitud corporal de la persona Habla de lo que está cantando La atmósfera que genera La atmósfera que genera la adoración de esa persona Dice esta persona está adorando Por eso es tan importante Por eso es tan importante en una iglesia Que la adoración no sea mecánica Que la adoración no sea trivial Que la adoración no sea una función de masa Sino que sea una actitud individual Aunque estamos en el colectivo Que cada individuo pueda decir Yo vine a adorar a Dios No me interesa a que vinieron las 800 que están aquí Yo vine a adorar a Dios Yo vine a llenar el trono de Dios de alabanza Yo vine a estremecer los aires con mi adoración Yo vine a rascar mis vestiduras Yo vine a dañarme de cilicio y ceniza Delante del Padre Para provocar su gloria en mi vida Y el que está al lado cuando te ve Va a ser contagiado de eso